hola qué tal buenas acá para un nuevo vídeo de la serie de taller de guitarra blues en este caso el primero para instagram estuvimos haciendo muchos saben los que son mis alumnos estos vídeos mucho tiempo en el youtube ahora bueno la nueva serie la vamos a empezar a subir acá seguiremos más o menos los mismos lineamientos didácticos que es lo que usamos en clases presenciales arrancando con los elementos rítmicos la técnica escalas frases para eso este primer vídeo lo vamos a dedicar justamente a lo que son las bases y los elementos rítmicos esenciales para rock y inclusive vamos avanzando con las de carlas petatónicas frases todos los recursos para que les sirva también como material de apoyo a los que vienen acá o los que de alguna manera quieren aprender este los elementos de la guitarra blues así que bueno pasamos a la vista de guitarra y vamos a empezar con los primeros elementos esenciales para lo que es el ritmo en el rock y en el blues muy bien ahora en la vista de guitarra vamos a empezar con las explicaciones musicales para los primeros recursos rítmicos en el rock y en el blues antes que nada vamos a usar un par de estructuras que son las corrientes que vemos en clase ahora vamos a poner en pantalla la primera de ellas las dos son estructuras de 12 compases como se utiliza en el blues tradicional hay otro formato de blues con más y con menos compases en este caso vamos a empezar con los blues de 12 compases y tres acordes el primero de ellos en la fórmula clásica que ahora justamente ponemos el diagrama en pantalla muy bien lo que podemos agregar a este diagrama es que como ven tiene 12 compases y tres grados o nominados digamos como números romanos son tres acordes de la guitarra van a ver que es el número 1 el 4 y el 5 como ya algunos sabrán el eso ustedes lo lo reemplazan con el tono de la canción el blues el rock que vayan tocar es muy fácil si el rock el blues el tema está en la como en este caso ustedes van a ver que tienen van a contar como grado 1 como grado 1 como tónica a la entonces va a ser la si do re el grado 4 la si do re mi el grado 5 vale decir que vamos a usar para un blues o rock en la básica básico tres acordes el 1 sería la el 4 sería re y el 5 sería mi a estos tres acordes se los puede dominar como tónica subdominante y dominante que son las funciones musicales acostúmbrense a estos nombres que son muy importantes ya más adelante explicaremos qué es la función de cada uno estos tres acordes que en primer lugar se pueden hacer abiertos un la un re y un mi en primera instancia con este diagramita que vimos los podemos hacer abiertos y simplemente vamos contando los compases en el diagrama 1 recién visto vamos a hacerlo primero en formato rock para la cual vamos a usar un ritmo bien básico con la mano con la púa y estas son corcheas que se cuentan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 cambio de compás 1 3 3 3 3 3 4 3 4 1 2 3 4 lo que acabo de hacer es la estructura 1 contando entonces el primer compás son 4 compases de la 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 12 12 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 20 20 22 23 24 24 5, casillero 7, toco estas dos notas, simplemente, no es una cejilla, sino que es, puedo hacerlo, o simplemente, con muchos grupos, 2, 3, 4, 1, bajo, bajo, con toda una cuerda, las 5 y 4 y, tengo un re, 3, 4, 1, 2, mi, que es igual, 2 trastes más, abajo 2 trastes más, un re, y subo a la, entonces, la es, Cuerda 6 y cuerda 5, cuerda 6 en el casillero 5 y cuerda 5 en el casillero 7, re, es. Cuerda 5 y cuerda 4, 5 en el casillero 5 y la cuerda 4 en el casillero 7 y mi, dos trastes más. De cualquiera de las dos maneras pueden acompañar un rock o un blues. De hecho, si son dos guitarras y tocan juntos estos, crea una gran polifonía. Así que es muy recomendable, los blues usan muchísimo, temas como Get Back, la guitarra de L.A.C. Y Harrison toca todo el tiempo en la abierta. Es muy recomendable esta combinación. Bien, ahora vamos a poner en pantalla el diagrama 2. Muy bien, este diagrama, como podrán ver, tiene los mismos grados, solo que combinados con más frecuencia. Se usa más lento, esto es una estructura de blues propiamente dicha. En esta estructura podrán encontrar temas clásicos de blues, como el blues de Santa Fe, o Texas Flute de Steve Ray Bogan, y muchísimos blues clásicos están en esta estructura. Fíjense que, siguiendo el ejemplo anterior, esto lo podemos acompañar. El acorde abierto, rítmicamente, La, Re y Mi, igual, grados 1, grados 4 y grados 5, o el riff, en este caso ya aprendieron. Grado 1, grados 4, y grados 5. Solo que va a variar el ritmo. Ahora el ritmo del blues, la pulsación con la mano derecha es un poquito diferente. El blues se cuenta así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que si ustedes escuchan, es lo que hace el platillo de la batería, el ride generalmente, o el hi-hat, el charleston, como ritmo. Corresponde a la mano derecha del guitarrista. O el piano también. A veces el piano toca el doble, tan, 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 tan. Pero la guitarra generalmente acompaña así. De hecho, vamos a seguir ahora, primero, en acorde abierto, la estructura 2 que pusimos en pantalla. Sería algo así. Un compás en la, dos, tres, cuatro. Un compás en el re, tres, cuatro. Un compás en el re, tres, cuatro. Un compás en el re, tres, cuatro. Un compás en el re. Tú tienes blues, re, bruce en blues, y al final es el dos en la, dos en re, dos en la, y dos en mi. Esto se llama turn around, algo así como giro, como la rotonda del turn around. En el blues es cuando la otra guitarra se, la segunda se, muy bien. Y esto mismo lo podemos acompañar siguiendo el mismo orden de acordes en riff en quinta. Y así siguiendo toda la estructura. Esto sería básicamente los dos ejemplos de blues. Muy bien, para terminar y como palabras finales quería agregar que es muy importante manejar estas rítmicas, tanto el ejemplo uno como el ejemplo dos. Y no solamente en la práctica individual, sino cuando se junten a tocar los que tienen una banda, que armen de a dos guitarras una polifonía. Que una guitarra siempre toque acorde abierto y que sean generosos con eso. A mí me encanta hacerlo, incluso en las clases acompañando, disfruto mucho, siempre he disfrutado en los Beatles, en Creedence, en los grandes músicos del blues de los 50, 60, la música soul, de esas guitarras o guitarristas, obreros de la música, que gastan la púa haciendo ritmo. Es algo muy generoso y que le aporta mucho a la música. Crea una polifonía y un sentido rítmico muy, muy importante. Ahí estábamos plagados de ejemplos. Yo, como les decía, escucho mucho blues tradicional y uno puede escuchar desde guitarristas y músicos como Hulling Wolf, Moody Waters, el soul tradicional, por supuesto los Beatles, los Stones, Creedence. Está lleno de obreros de la música que gastan sus púas haciendo ritmo con acorde salida. Bueno, practiquen. Cualquier cosa me pueden consultar. Las vías de contacto están siempre en la descripción del video y los que son mis alumnos ya saben cómo contactarme. Nos estamos viendo. Muchas gracias y seguimos en contacto. Chau. Chau.